Si estás buscando monedas, entra a u7buy.com Ahí podrás elegir la plataforma y la cantidad de monedas que tú necesites Utiliza mi código de descuento y apaga Sí, sí, qué tal amigos, bienvenidos aquí, nuevo episodio en el canal Chicos, vamos a ver el día de hoy el jugador que compré, ok? Porque ya me había salido una vez en sobres Pero si han estado viendo los directos últimamente Pues no tenía mediocampista para usar en esta posición, ok? Porque había vendido unos cuantos jugadores Necesitaba un jugador más, tenía 2 millones de monedas Y pues me compré este Fofaná que está en 730.000 monedas, ok? He estado un poco en disputa entre Chouameni, el Bellingham y este Fofaná Pero, a ver, este, el Chouameni, no sé, no me fascinaba demasiado la carta Y pues este Fofaná ya lo había probado, me había gustado Y lo mejor es que todavía me quedan como 1.300.000 monedas Que podría usarlo en otra posición Yo creo que me gustaría, capaz, ir por otra versión de Messi Que de hecho lo voy a buscar ahora mismo Si podemos encontrar una versión mejorada, capaz El One to Watch me gustaría mucho Pero no creo que llegue a ese jugador Porque si se fijan, el One to Watch de Messi Está en 1.900.000, obviamente ¿Sabes? Si vendo el Messi que tengo Más el 1.300.000 que me queda Quedaría en 1.500.000 y el One to Watch vale Vale 2 millones, ¿no? ¿Sabes? Siempre tirando a pegar, que llega a sacar el Goonies y siga mejorando esa carta Pero bueno, es una cosa que faltaría un medio millón de monedas más Que capaz que jugando a FUT Champions lo podemos ir sacando En fin Al final este Neymar me está resolviendo mucho por la banda A ver si lo uso también de delantero Es una cosa, esta es una cosa fundamental Chicos, si ustedes están usando a Neymar El Rainbow Flick de Neymar es una cosa súper glitchante Ok, ya sea el Neymar normal O el Neymar flashback Ese Rainbow es que glitcha demasiado Porque es una animación que nada más la tiene él Entonces luego ustedes se ponen a hacer A apretar la palanca derecha Hacia un lado o hacia el otro Y se le complica muchísimo a los defensas, ¿no? Aquí nos llevamos muy bien el portero Simplemente haciendo izquierda o derecha Que creo que es una cosa que no es subida en el canal, ¿no? El hacer izquierda o derecha Me parece que es uno de los skills más importantes que hay en el juego Y al final es que, ¿saben? Es una skill que no tiene nombre Porque simplemente hacer izquierda o derecha, ¿no? Incluso el portero se glitchaba ahí y metía más gol Ayer, por cierto, chicos Hicimos directo en Twitch Estuvimos jugando cuatro horas El Horizon Forbidden West La verdad que me está gustando mucho el juego Así que mañana vamos a seguir en ese plan Y vamos a jugar básicamente casi toda la Casi prácticamente toda la FUT Champions en directo Así que mañana no se lo vayan a perder en Twitch Que vamos a estar Yo creo que van a ser un montonazo de horas Entre jugar el Horizon Y todos los juegos de FUT Champions Que tenemos que jugar allá Pero en fin Todo esto lo estamos viendo en Division Rivals Precisamente para no sumarme partidos de FUT Champions Y para empezar a ganar lo que son las recompensas Porque lamentablemente ahora Con ese último arreglo que hicieron en Rivals Ahora hay que ganar ocho partidos Para tener las recompensas, ¿no? Entonces, pues nada Empecé a jugar un poco para Para ir sacando mis cosas Esta es una jugadita que la verdad que funciona mucho, ¿no? El correr con el L1 Con un mediocampista ¿Por qué? ¿Por qué funciona? Porque mucha gente no defiende En este juego Mucha gente no defiende Te deja la CPU Entonces cuando haces esto Básicamente arrancas Y ya cuando el rival Después quiere interceder manualmente Pues ya es muy tarde, ¿no? Es una cosa que la deberíamos traer en algún video Mientras aquí vemos que seguía Usando lo del Rainbow Flick con Neymar Pero sinceramente eso De correr con el L1 Lo deberíamos traer en algún video Porque funciona mucho Para la gente que no defiende Muchísimo Para la gente que quiere Dejarte la CPU ahí Que aprieta R1 Para dejarte la CPU Y de verdad que con eso Se jode muchísimo Obviamente eso no funciona Contra los rivales super top Porque los rivales super top Te marcan Pero contra la gente que Sabes Que le cuesta defender Y no precisamente Porque le cueste defender No hacen buenos rangos Porque mucha gente Sabes Hace buenos rangos Pero jugando a pura CPU Y con esa La verdad que esa mecánica Funciona mucho, ¿no? Aquí pueden ver Hacíamos el pase de croqueta Que lo mostramos el otro día De cómo jugar mejor Un truco muy muy importante A sumar en su arsenal Chicos Aquí lo van a ver nuevamente Creo Porque la tenemos con Mbappé Toco para Vinicius Qué bien Aquí hacemos Izquierda, derecha Nuevamente Messi Fake Ahí hacemos un fake Simplemente para ganarnos El ángulo de la pierna izquierda Metíamos el 3 por 0 En este partido Este ya va a ser el último La verdad como pueden ver Fafana no tiene muchísimos goles Ni nada por el estilo Pero Tampoco es el objetivo De Fafana El objetivo de Fafana Para mí es defender Porque al final Tenemos a Paquetá Que aquí hacía muy buen Doble triángulo Para que la pelota filtre Glitchada Sabes Un poco aérea Y podía meter La volea ahí Con nuestro queridísimo Mbappé Luego acá Messi Se dribla al portero A puro movimiento Por eso les digo Que esta carta de Messi Sigue siendo Posiblemente la segunda Mejor carta del juego En cuanto a los oros Después de Mbappé La agilidad que tiene El control de balón Que tiene es increíble Así que bueno chicos Espero les haya gustado el video Dejen un like Dejen un comentario Vamos a jugar Ya les digo Mañana la FUT Champions Así que síganme En Twitch Si quieren ver Lo que va a ser ese directo También el Horizon Forbidden West Que lo vamos a seguir jugando Dejen un like Dejen un comentario Ya tenemos como Unas 8 horas En Horizon Y vamos a intentar Ir acabándolo Ok Fuera Ya Ok Ok Gracias por ver el video.